muy buenas a todas gentesita linda de youtube estamos acá en un nuevo videito de bueno esta serie de minecraft promenade y seguimos con el vídeo número 4 estoy bien en el tema de intentar arreglar el audio así que discúlpenme si no se escucha bien pero bueno como andan gente como andan como eran pasaron cosas tengo nueva armadura de todos estos tres ya no todavía nada aunque mi idea era en este episodio ir a conseguir un poco de diamantito así bueno conseguí un buen pico conseguí esto matando a un boss osea hice bastantes cosas estuve haciendo algunos algunas cosas de las quests pero aún no he sido acordada muchas cosas así que nada conseguí bastantes cosas conseguí esto que es para ser una armadura pero necesito esto de crimson y tengo que matar a diamantinos así que hay dos opciones así que creo que vamos a ir al nerf o directamente buscar diamantes esto creo que les mostré no esto si da igual por ahora no le voy a cambiar tengo mis esto que vea night vision un oculo este porque no había nada nunca y ahora si se ve todo como ven así que creo que vamos a ir al nerf bueno estoy haciendo cositas vamos a dejar cosas de ordenar los cobres está un desastre pero bueno vamos a hacer esto si ah también podemos hacer esto miren chicos tengo esto para ser una espada de lo que sea de lo que queramos pero la verdad que ninguno me convence del todo sigo esta del nightfall esta es la de este que es rápido cuando tiene esto para ser espada estamos algo de dos así que me emp... vamos al nerf vamos al nerf porque necesitamos Sol Sun Tengo ya un wey, ah como se hace el weyston, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el weyston y de ahi, de ahi vemos que anda, ok, vamos a hacer el weyston primero que nada, eh que fácil, parece pernal, bueno a ver si hay pernal, si, no tenemos que hacer el weyston, o serlo simplemente, esta piedra no, stone brick o de, y una opción, tengo todo pero, si gana hay por acá seguro, a ver que no tengo weyston, ok la esmeralda, opciona, y listo por aquí pero, tengo que dejar cosas igual que no he usado porque, si no llevo muchas veces, eh, weyston que tengo, gordo, si luego, eh, creo que y con dos, si, 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 si me acuerdo el crafteo, taram, bien, el weyston va a ser para algo que tenemos por ahi, pero bueno, debería serme, Antes de irnos al Lend, vamos a hacernos unos potish de fuego, ah pero esto es Berruga, no puede ser. Se cancelan, no Berruga todavía. Únicamente ya podría ir a Lend, pero bueno, estamos esperando nomás. A ver qué hacen los chicos. Por ahí. Por ahí, sí. Bueno, quería ir a dejar en la Nerd Fortress el boista, pero está cerca de este portal de la Nerd Fortress. Digan, ¿cómo encontraste la Nerd Fortress? Bueno, les pude matar al boos ese por ahí, en algún momento que me estaba estudiando. Buen día, granja de blazes. Estoy investigando en una... ¿cómo es mi nombre? No va a ser el nombre. Eh, bueno, nada, en una cosa de todos los Peelings y me dieron un mapa que es Nerd Fortress. Tiene cuidado porque dice todo un tema acá eso. Tiene que salir por acá. Bueno, vamos a... Vamos a sellarlo por las dos. Sí, es un despilote. Bueno, sí. Hace falta. Ah, vamos a agarrar esto porque tengo que hacerlo para ahora. Pero ahora vamos a hacer el de... Bueno, así que vamos a hacer el de... Bueno, vamos a hacer el de... Que el de... No, no, no me lo tengo. Ah, no me lo tengo. ¿Esto me roba? No, ¿Qué me va a robar? ¿Esto me va a robar? Ah, no, mirá que boludo Sabía que había robado acá, boludo Bueno, ¿Cuánto tienes? Bueno, ¿Súper? Tenía que ir hasta el Nerf Fortress, no vi por eso No vi el tipo de espacio porque está cambiada Es el del Werner creo Entonces, claro, el tiempo es que yo llegué Mirá contra el Nerf Fortress Yo llegué con... Se fue a Resistance Y fui... Nada, para la Fuerza Resistance fue... Fue... Fue por arriba ¿No? Firmada de altura aparte de la que está Puse una pequeña subida ¿No? Para... ... ... ... en la caía en la caía que tiene main main mining ahora vamos a hacer las minas completas en la caía más en la caía ¿Cuándo va a hacer esto? ¿En serio? Un esfuerzo. Bueno, no está muy lejos, vamos a estornar más cerca, mira. Creo que la van a ir por la cabrera de nuevo. Por lo menos al lado, mira. Vamos a ir a aplicar a Mera ahí también. Vamos a poner primero Waste. Muchísimas cosas para hacer. Ah, mira. Es como lo mismo del oro, pero con lápiz. No, pero ahora ya va a bajar. Vamos a poner algo. Tengo un trick de ball que me guarda del juego. Vamos a poner un trick de ball que me guarda del juego. Contemporalmente voy a que me va a operar. Pero es como que tarda en pegarme el juego. Me pega y todo lo que es. Y aparte tengo esto, este collar que hace que cada vez que recibo un trick de daño, cada vez que me pegan. Vieron que cada vez que te pegan tenés como un periodo de invulnerabilidad donde no te pueden hacer nada. Aumenta ese periodo de tiempo. Tardan como que se me dañan esas cosas. Cuando me agarra... Cuando me agarra Wither o Fuego o eso que si me hace daño porque eso pega por tic. Si pega dos tic, si con el subnosivo o con la inmune de vida, no pega. Se pega mucho mejor lo que digo. Así que me salvo. Cali este xe parlo. Están llegando esos bichones. Se veían donde. Creo que explotan. Pero un poco más me atreven. No sé si sé. Se ve como que no son agresivos atrás. Pero... Se ve bien, se pueden hacer reino. voy a poner un salido sobre Vamos a ver, vamos a ver si hay un flash La serie es así Por aquí en el caminito, miren, ahí está Se lo había hecho yo antes Yo creo que no hay más miedo No hay más miedo Vamos a irte allá porque ya está Si no es muy complicado hacerlo Se va a llevar con algo, ¿eh? Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Ay, no me traje el... Se lo traje Tengo esto Este High Crossbow que también lo conseguí Que pega una locura Aquí no tiene tanta vida ese tipo Pero es porque el High Crossbow también pega un montón, ¿eh? Lo haces No puedo irte a la torre, ¿no? O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Vamos a hacer como una pequeña estructura para protegernos. Vamos a hacer un poco rápidamente más. Muy elaborado. Y luego voy a pasar. Y la vamos a llamar. El botes. Abro para todos. Enfriétalo. Vamos a verlo un poco. Vamos a revisar. Por debajo. Vamos a pasar el tema. Vamos a tardar con este tema. Echar así nomás. Vamos a movernos. Y me pega bastante también a todos. Los judíos es que lo están. Como ven acá está luteado porque ya estuve luteando por el pavo. Pero. Así como me pegan y. No son suficiente años. Ah. Me olvidé de decirles. Esto banchetea blazes. Así que vamos por ahí. Vamos. 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 ¿No? ¿Está bien? ¿No sé? ¿No? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Vamos a bajar el ladito, creo que se tendría que bajar una locura ¿eh? ¿Sería o si? Se va más rápido ¿no? Dejo un poquito Aquí me va a dar riche este suro malo, a ver si me puedo picar ese lado Si estamos capaces de... Podría haberme parecido Perdido Podría haberme parecido Va a ser de ver eso ¿Qué es esto? Va Tira fotito acá Una mina Del Orwell para el Nether ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un montón Ojo ¿Qué es esto? Black Lotus ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué es esto? Un buen hierro ¿De a poco cerramos los lugares? ¿Qué es esto? 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 ¿Dónde está la Cairda? ¿Qué es esto? ¿Chao? 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 ¿Qué es eso? es y 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 un poco más y 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